En los años 80 los niños del baby boom se empezaron a incorporar a la escuela pero no había plazas públicas para todos, por eso se crearon los conciertos educativos. Concierto educativo, acuerdo temporal con colegio privado para cubrir necesidades de escolarización. Se sostiene 100% con recursos públicos. Con el gobierno PP-PAR, de 2011 a 2015 se perdieron en Aragón 2.000 plazas docentes y se cerraron 220 aulas públicas. En 2017 toca renovar conciertos, hay menos niños y niñas y solo en Zaragoza unas 1.000 plazas escolares dejan de ser necesarias. Para no duplicar gastos, para garantizar la igualdad de oportunidades, apostemos por la cantera. Ahora, apostemos por una escuela pública de calidad. Y gratuita.